¿Cómo están gente? Espero que de todo corazón muy bien. Espero que este cover que había prometido para el 2 de febrero, pues, no pudo salir. Está un poco difícil, pero espero que les guste de todo corazón y ahí les va. Pero siempre teniendo presente al padre Paolo, porque al momento de que él cantaba estas canciones, lo hacía con alegría. Recordarlo a él con nostalgia, sí, pero en especial con alegría. ¡Mailes! Voy a contarte hoy mi triste pena, la soledad yo llevo en mi alma. Voy a contar de tristes engaños, de ilusiones y de sueños que he vivido. Entre montañas, valles he nacido, me acudaron los valles en su encanto. Y al florecer mi tierra en su charango, vi crecer las ampollas con el viento. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Espero que haya estado a la altura Espero que les haya gustado Y nada Tendré sorpresas para el aniversario De su terrible fallecimiento Así que Espero que Sigan sintonizando este canal Que les siga gustando estos covers Pero en especial Quiero dedicar este pequeño espacio Para que ustedes hagan lo que quieren Sé que lo digo muchas veces Pero el Padre Paolo No quería que las personas Estuviéramos tal vez sin hacer nada Sino que si hacíamos algo Lo hiciéramos Con las mejores ganas Y siempre con humildad de por medio Porque de verdad Eso es lo más importante en la vida Humildad Y él siempre lo demostró Durante toda su vida Así que Cuídense muchísimo Nos vemos en el próximo cover Sí Chau chau